Por libertad No te creas que soy tu contigo No pasa que no Si te pensé que ya te digo Dame vida Si quieras, bañe y soltera Pase y mira Yo quiero solamente mirar a la estrella La vida llena Cuando a mí me está la llena A no dar nada, no me digas A ver que yo te regalo yo una canción A esta bauta hace que yo me miro Ya sabes niña que yo sigo Vamos no te parales Me va diciendo que sin sentido Yo lo que te va navegando Niña con su caja perdido No va a sobrar nada Y que que quieres Yo te digo niña mira lo que tu mente Una canción que siento no se siente Ya sabes hay que ser inteligente La vamos a respirar su aire como quiere Y el mío mira si lo entrego Con una canción Con un cajillo Niña de rico al ciudadano Y bajo de pasión Otro día más se va Pero llega de nuevo Otro se pesade Otro día que yo vivo Son los libros que quiero Para mi vida no dinero Para mi una canción Niña mira y así ya lo veo Es para mí Voy a ser sincero El dinero para comer primero Ay que me cuanta alegría Tengo yo que un día en mi pecho Y te lo han traído Y te sale bien Lo que quiera yo Su pecho en la niña Aquí me quedo despacito Aquí Y ya mira si lo yo le grito Aquí una canción invento Aquí niña yo lo suplico Solamente miro yo retiro Ojo aire me quedo niña contigo Así que mira Dame Como gran ama despierta Dame Saca el tejido Que yo llevo vento Eso es que me dice Venga libertad Niña Pase el libro Eso es un momento Sabe bien Pero que me gusta Mira la música libre Que sueñe lo que quiera Yo cierro los ojitos Y aquí te doy la milantera Vamos Esto es grana Y la música se sienta Así que No sabes que era que la Es directo Mira Dicen como suena Yo estoy nacido Ay mi cartera Yo le grito Niña Despacito Alberto Es de la milantera Y la opresiva El problema Que yo respiro Y siento Aplausos 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 Gracias por ver el video.